bienvenidos en esta oportunidad vamos a estar instalando lo que es el linux en un linksys access point y la idea será convertirlo en un router para ello bueno lo primero es que hay que tener bien claro qué es lo que tenemos disponible en el access point el access point es básicamente un equipo wireless con un puerto para conexión a una lan un puerto ethernet de conexión a una lan entonces básicamente en estos momentos yo lo tengo conectado a mi máquina entonces lo siguiente que voy a tener que hacer es asignar una dirección ip dentro del rango 192 168 10 vamos a hacer eso y para ello nos vamos a las conexiones buscamos conexión de área local entonces vamos a quitar esto vamos a asignarla 1 por default el router se asigna la dirección 1 245 a diferencia de otros equipos del linksys que usualmente se asigna la 192 168 1.1 es un pequeño detalle entonces cerramos acá no habilitamos la interfaz esperamos un momento es una vez que la interfaz está habilitada podemos probar conectividad primero revisamos que este es el el wireless todavía no aquí tenemos algún problema el bueno no nos está mostrando el gran problema aquí es que mi conexión wireless tiene la la 1 entonces pero mientras lo vamos a deshabilitar el wireless bueno vamos a deshabilitar de acá mejor el problema es que el problema es que ambas interfaces tienen la misma dirección ip por lo tanto la conexión alámbrica estaba deshabilitada bueno así el windows se resiste a activarla entonces la vamos a deshabilitar y la volvemos a activar esperamos que con esto ya ok entonces ahora si se fijan ethernet adapter local area connection entonces probemos primero si a darle pin al router bueno perdón al access point entonces la dirección como dije antes era la 245 entonces damos pin y ustedes se fijan el equipo está respondiendo si lo siguiente que vamos a hacer vamos a cerrar aquí un par de vamos a minimizar vamos a ir al al navegador y lo vamos a conectar a la dirección 245 este default y estos equipos vienen sólo con contraseña la contraseña es admin entonces esta es la interfaz web que tiene el equipo bien sencilla en realidad si se fijan ahí aparece la dirección estática 192.168.1.2.45 ok entonces lo siguiente que necesitamos hacer y es como se llama instalar el instalar el linux entonces para ello vamos a bajar nuestra nuestra distribución lastimosamente vamos a tener que estar intercambiando entre una interfaz y otra entonces voy a conectarme al internet entonces vamos a bajar la distribución de linux que se llama ddwrt es un mini linux es mini 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 linux obviamente diseñado para este tipo de equipos entonces vamos a esperar que el wireless ok entonces ok entonces ahí está el primer enlace que aparece ese es el es el que necesitamos no nos vamos bueno perdón lo hice demasiado rápido tal vez entonces aquí hay una opción que dice router bueno router database si entonces damos click ok y aquí nos aparece un un text para escribir y buscar yo vamos a decir wap 54g ok aquí aparecen todas las versiones entonces bueno creo que en la imagen no se ve pero en la parte de abajo si del router aparece el modelo entonces es donde dice wap 54g y en pequeñito pero bien pequeñito aparece la versión hay que asegurarse sin que la versión sea la correcta en este caso si la versión que yo tengo acá es la 3.1 entonces voy a bajar este si el primero que dice micro generic lo voy a guardar en el de esto ok entonces ahí ya se bajó si queremos ver instrucciones adicionales lo cual no está de más si en la misma página de wrt de ddwrt hay instrucciones sobre como instalar el si como instalar el el linux en todas las versiones si está para la versión 1 para la versión 2 y para la versión 3 que es la que nosotros estamos instalando entonces vamos a seguir nuestro nuestro proceso vamos a dejar esta página aquí por cualquier cosa entonces vamos a hacer lo mismo nos habilitamos acá y habilitamos acá ok entonces ahora si estamos listos de nuevo vamos a ver si todavía responde perfecto ok este es el proceso de instalación es bien sencillo ok nos vamos en administration luego donde dice firmware update vamos a seleccionar un archivo obviamente vamos a seleccionar el que acabamos de bajar si y damos clic y le decimos update entonces ahí esperamos un momentito si en ese momento bueno nadie debería conectarse al wireless si se apaga la mitad del del proceso puede ser trágico es decir dejar inutilizable el equipo entonces asegúrense que si hay si pueden haber corte de corriente o alguna cosa pues tengan que sea un bueno aquí tenemos un pequeño problemita en algunos casos y de hecho por acá lo dice el wiki tal vez lo encontramos por acá si yo estoy usando chrome de repente es necesario utilizar otro otro navegador algunos recomiendan internet explorer entonces vamos a probar con el internet explorer vamos perdón ya estoy con poniendo el 1 el 1 1 es lo mismo nos vamos a firmware update browse entonces vamos a esperar a ver que sucede acá ok entonces si se fijan ahí dice upgrade complete entonces de repente el chrome pues no es el navegador indicado para para esta actualización si tienen si tienen chrome pues yo recomiendo utilicen farfox o internet explorer aunque no les guste el internet explorer pues por lo menos para esta actualización si tienen que utilizarlo entonces le vamos a dar continue entonces ya van a ver bueno lo que realmente sucede bueno de hecho creo que una de las cosas que vamos a ver acá que sucede es que luego la dirección cambia bueno en realidad deberíamos aplicar este proceso de no es de reseteo en realidad si se fijan ya la dirección 245 no es accesible entonces la dirección accesible ahora debería ser la 1 a 1 a 1 entonces vamos a esperar un momentito entonces a probar con la 1 a 1 ok entonces vamos a hacer una cosa ok usualmente debería ser necesario por lo menos apagar el equipo después de 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 aplicarle el update entonces vamos a aplicar este proceso de aplicar aplicar el botón de reset por 30 segundos desconectarlo y luego conectarlo si entonces vamos a hacer ese ese proceso ok entonces una vez que hemos aplicado este proceso si o sea presionar el botón de reset por 30 segundos desconectarlo luego conectarlo de nuevo y mantenerlo presionado por 30 segundos según la bueno la documentación lo que eso básicamente hace es resetear nada más los valores internos del equipo como uno de ellos es el la dirección ip entonces ahora vamos a ir a vamos a copiar esta dirección vamos a pegar ok vamos a escribir entonces ahora deberíamos poder acceder al equipo desde la 1 a 1 y ahí está entonces si se fijan ahora obviamente todo cambio si entonces en primer lugar dice router username router password si dice por default el router no está protegido entonces vamos a crear vamos a agregar un usuario yo voy a agregar root si voy a poner un password y le vamos a decir change password a ver que nos dice ok y ahí está entonces ahí ya tenemos acceso a toda la a toda la interfaz aparece el ip de la lan y si fíjense bueno obviamente en la one como se llama no tengo ip o sea en realidad la que dice lan aquí es es la interfaz a través de la cual estoy conectado es decir si vamos al diagrama este si o sea este es el puerto a través del cual estoy conectado al equipo ok entonces lo siguiente que tenemos que hacer es básicamente hacer una separación o sea a decirlo así de alguna manera una separación lógica entre la red wireless y la red alámbrica vamos a decir o sea vamos a crear dos redes virtuales dentro del equipo eso es lo que usualmente hacen los routers desde el momento que instalamos linux en el equipo ya el equipo se convierte en un router entonces lo que necesita en realidad es una configuración adicional entonces aquí colocamos el usuario y el password que acabamos de crear porque ya vamos a hacer tareas administrativas ok aquí hay un montón de un montón de de opciones si entonces obviamente no vamos a ir a través de a través de ellas ok vamos a ver ok entonces eh vemos ahí en status si ahí está la parte de la parte de one interesante también acá es la la gráfica si si en la parte de de setup si donde dice eh bilans si por default fíjense esto es lo interesante el equipo crea dos bilans las bilans son como quien dice dos redes eso decimos dos redes lógicas entonces eh el software está vamos a decir pensado para un para un router que tiene cuatro puertos si se fijan dice bilan cero están marcados los cuatro puertos dice a quien está asignado a la LAN o sea eso es lo que se considera la LAN y dice la otra bilan si va a tener el puerto one resulta y aquí tenemos un pequeño problema que el equipo no tiene puerto one o sea que por default no puede conectarse vamos a decir a un que se yo a un cable mode entonces lo que hacemos es algo bien sencillo bueno y aquí al final dice el wireless está asignado a la LAN entonces le vamos a decir en la LAN no hay puertos si y en la bilan uno que es la one si bueno deberíamos seleccionar el puerto el puerto solo un puerto en realidad no hace daño si lo seleccionamos todos en la bilan uno están todos los puertos alámbricos si y en la LAN solo queda el wireless desde ahí simplemente damos save si esperamos un momentito ok y por último tenemos que darle apply settings si save no es save no es suficiente esperamos un momentito verdad ok entonces ahí nuestro equipo ya está o nuestro access point está listo para que lo conectemos ya sea a un cable mode si y y el cable mode le asignó un IP y nosotros nos conectemos vía vía alámbrica entonces lo que bueno lo último que voy a hacer ya que el el access point está conectado a mi máquina lo voy a llevar lo voy a conectar al al cable mode y yo me voy a conectar vía inalámbrica ahora antes de conectarme vía inalámbrica vamos a configurar el wireless ok entonces aquí el pequeño problema que tengo obviamente ya no me puedo conectar si es porque y ya separe en en dos vlan entonces por default la vlan 1 como es la one está configurado con dhcp así que por default no le está asignando IP entonces lo que vamos a hacer vamos a vamos a habilitar el wireless entonces en este caso el router está esperando que en la interfaz alámbrica que es la que yo estoy conectado espera que alguien le asigne una dirección IP vía dhcp entonces obviamente no tengo un dhcp en este caso entonces pues este es el ddwrt es el el default vamos a decir que conecte ahí me dice ok está conectado entonces vamos a revisar que dice wireless network entonces ahí está 1.139 la dirección que me asignó entonces ahora sí ya puedo o ya debería poder conectarme al al equipo verdad ok entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar el el local area network porque tiene una dirección IP del mismo rango entonces eso nos está dando problema bueno bueno por alguna razón hacemos esperar que le asigne dirección IP al inalámbrico otra vez no sé si hay algún problema con el con el Windows bueno en este momento ya he reiniciado el Windows de repente me empezó a dar problemas con el wireless simplemente al reiniciarlo ya básicamente ya se conectó al al access point luego el access point lo he conectado al cable modem entonces vamos a ver que sucedió vamos a iniciar el internet explorer entonces recuerden la dirección IP es la 1.1 ok entonces si se fijan aquí la dirección 1 está en 0.0 lo que está sucediendo ahí es que el cable modem está siendo filtrado por dirección MAC es lo que usualmente hacen los proveedores de servicios entonces vamos a conectar con nuestro usuario y paso que hemos creado y vamos a utilizar una una característica vamos a decir de estos equipos al menos es una opción que viene activa en el en el DWRT que se llama MAC address clone de hecho están en la primera ya me había perdido ahí un poquito nos vamos a MAC address clone le decimos enable entonces el cable modem está registrado en este caso con el cable modem está registrada la dirección MAC de mi máquina entonces lo que vamos a hacer si yo le doy aquí get current un pc mac address probablemente la que me va a asignar es la del wireless y la que está registrada en mi cable modem es la de la conexión física entonces vamos a buscar la que dice LAM adapter de hecho la tenemos deshabilitada vamos a abrir vamos a dar enable solo con ese propósito y esperamos que windows nos ok entonces la dirección MAC que necesitamos es la que dice dirección física entonces simple y sencillamente nos vamos acá y se la vamos a typear vamos a ver E0 0 18 8 B B C la última recuerdo que es C5 8 B B C y este era B5 C3 ok esto es lo mismo le damos save y luego le damos apply ok entonces ahí ya debería estar ya debería estar listo entonces vamos a ir a la parte de status y esperamos ahí un momentito y vamos a deshabilitar no la realmente eso no está dando problema ok si eso no está dando problema ok entonces nos vamos a ir a la parte de WAN ok de hecho ya tiene dirección IP si ustedes se fijan ya el cable model le asignó dirección IP o sea en el preciso momento que le cambie y como se llama que le cambie la entonces en estos momentos yo ya debería poder navegar por internet entonces vamos a probar y ahí está de hecho de repente la gráfica bueno no muestra no muestra actividad a ver si es tráfico mensual entonces obviamente no vamos a ver mucho si entonces con eso concluimos nuestra nuestra operación vamos a ver vamos a ver vamos a ver